Si te llama la atención la producción sustentable de alimentos, disfrutas de trabajar al aire libre y quieres contribuir al bienestar de los demás, este podría ser tu camino. Como ingeniero en biosistemas, serás capaz de desarrollar proyectos de producción agropecuarios y acuícolas, aplicando leyes y fundamentos de las ciencias naturales y exactas, optimizándolos a través de la instrumentación y uso de tecnologías pertinentes bajo los principios de sustentabilidad vigentes para una producción y procesamiento seguro, eficiente y ambientalmente sensible. En el ETSON te ofrecemos un plan de estudio de la más alta calidad, contando con excelentes maestros, instalaciones y laboratorios de gran nivel que contribuirán a mejorar tu aprendizaje. ¡Anímate a estudiar la ingeniería en biosistemas! ¡Suscríbete al canal!